Nos encontramos aquí desde el día viernes, nos dimos citas con cinco estados de la región centro-occidental con la finalidad de realizar el Congreso Regional de la Unión Comunera. Perseguimos como objetivo consolidar un gran movimiento nacional de comuneros y comuneras con un objetivo estratégico concreto, el cual es la construcción del socialismo. Estamos felices y contentos de estar el día de hoy acá en las tierras de la antigua FUDECO. Hoy día propiedad social y colectiva del movimiento comunero y campesino Argelia Laya. Un aplauso para los compañeros. Estamos haciendo el primer Congreso Regional rumbo al Congreso Nacional. Entonces para eso necesitamos una estructura. Imagínense el cuerpo. Esa estructura ósea, el torrente sanguíneo que va al corazón, la vena, el vaso capilar, la valla. Todo, todo tiene su función. Por más pequeña que sea la comuna, pero esa está dando su aporte y tiene su función allí. Y es así como nace la Unión Comunera, una organización nueva en el país, pero que recoge al chavismo popular, al chavismo de base y que recoge en parte a esa reserva del chavismo que se niega a irse del país, a esa parte del chavismo que se niega a arrodillarse ante la olivarquía, ante el reformismo, esa gente que va a combatir la corrupción, esa gente que no está de acuerdo con algunas cosas que están pasando en el país y que para nada pues materializan al chavismo, pues desdibujan al proyecto del comandante Chávez. Estamos enamorados de la lucha revolucionaria, de lo que Chávez nos enseñó. El trabajo colectivo, el trabajo en comuna. Y ahí vamos. ¿Qué causamos roncha a la gente? Bueno, pero nosotros estamos haciendo lo que Chávez nos dijo, nosotros no estamos haciendo nada malo. Nosotros no somos los que no nos fuimos ellos del país, nosotros somos los que estamos aquí poniéndole el homo a la vaina para levantar esta patria. Porque si nosotros no la levantamos, nadie va a venir a levantarla por nosotros.